Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Rume 2 Total War. Y estamos aquí con Anacleto, en esta serie de Por la Gloria Esparta. Y se han sublevado algunas tropas. No sé muy bien el por qué, pero no lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, en fin. Recordad que estábamos todavía con Rodas. Ahí seguimos con Rodas, me cago en Panini. Y aquí ha habido una cosa rara. Ah, vale, esto para moverlo, genial. Y fijaos, aquí tenemos nuevas unidades, lo cual está genial. Fijaos, tres nuevas unidades, bastante interesantes. Y otras dos, bueno, y otras cuantas que se están recuperando bastante, bastante rápido. Así que no sé, no sé si aún así intentar y aumentar más la capacidad, que creo que es lo que finalmente voy a hacer. Y sí, voy a seguir con ello. Voy a seguir con, bueno, con los soplitas Espartanos. 1500 me quedan. Creo que una cosita así, un poco más de caballería estaría bien. O quitamos a uno. Y ponemos más honderos. Creo que deberíamos poner más honderos. Vamos a poner más honderos. Ya está. Y con esto, más o menos, podríamos ir tirando. Sí, yo creo que sí. Vale, por otra parte, Pesino no. Aquí nos van a atacar en Pérgamo estos locos de las cuchillas, que están muy locos. Así que, bueno, aquí estamos tranquilamente en Pérgamo. No podemos mejorar nada, por lo que veo todavía. Tenemos aquí Irrigación Perenne. Que lo necesitamos. ¿Qué es esto? Ah, mira, justamente lo que estamos estudiando. Ah, no, no, perdón. Es esto, vale. Digo, eh, ya decía yo que qué locura, ¿no? Vale, pues nada, vamos a mejorar otra vez un poquito más Pesino. Siempre que podamos. Además, podemos pillar o reclutar de ahí tropas, supongo. Aunque esto, de momento, es más interesante para ir aumentando un poco por lo que viene siendo la comida. Y que tampoco baje del todo, ¿no? Ya luego me preocuparé por lo que viene siendo estas barracas. Eh, de Oplitas, ¿no? Además, que las barracas de Oplitas están siendo, pues de momento, construidas aquí, ¿no? En Éfeso. Bien, por lo demás. Creo que todo esto está bastante bien. Eh, Irá, Irá, Irápetra. Y, jolín, con el nombre. Irápetra. De momento también está genial. Esparta también. Atenas también. Creo que va todo bastante bien. Algo lento, algo lento. Pero va bien. Lo que no me gusta es que estos barcos estén todo el rato en mi costa de la ciudad de Epidamnos. Y eso no me mola nada. Así que pronto, pronto atacaremos lo que viene siendo esta Confederación Celta. Y pronto me intentaré mover hacia Segástica. Segéstica, perdón. Y a Kink. ¿Vale? Que los nombres, por favor, en serio. Los nombres, madre mía, en serio, ¿eh? Madre mía con los nombrecillos. Pero bueno, finalizamos turno, pues, puesto que no hay nada que perder ahora mismo. O nada que hacer, mejor dicho. Y, eh, lo próximo que haremos será reclutar a lo mejor incluso más unidades. Y creo que ya está. Sí, más o menos eso. Eh, yo creo que Roda se va a comportar bastante bien una vez capturada. Creo que, creo que, bueno, pues van a estar contentos. Y estos tontos, en serio, yo los mataba a todos, ¿eh? Qué pesados. Y ahora van a pesinos. O sea, estos no saben qué hacer. No saben qué hacer. Madre mía con Galacia. Pero bueno, también pronto voy a empezar a mover este ejército de la ciudad de Anzira. Y voy a, no sé si ir a por Galacia. Así no pegué a otra más que hay. Eh, más al este. Pero, eh, ya veremos. Ya veremos lo que haremos. Ya veremos lo que haremos, porque también tengo muchas ganas de ir a Roma. Lo que pasa es que Roma tiene muchísimos recursos y muy buenas unidades, ¿no? También la calidad-precio es increíble. Y, claro, pues no me mola. Misión cumplida. No sé a qué misión se refería, pero genial. Si deseas la paz, prepárate para guerra. Tus acciones encontrarán resistencia. Muy bien. Eh, mantén 60 unidades en total. Objetivo de bonificación completados. Completados, 2 de 3. Pues vale, más 11.000. Genial. Pero yo no me he enterado de los... Intriga política. Ascenso. Genial, ¿no? Eso está bien. Han ascendido a nuestro compañero. Vale, objetivo establecido. Vale, objetivo. Tesoro más 15.000. Vale, controla 25. Asentamiento. Bien, porque te... Joder. Pues va a costar. Bien, porque te pertenezcan, perdón. O bien a través de estados clientela y aliados. Bla, bla, bla. Vale, lo que hay que hacer en la campaña. Bueno, pues lo haremos. Lo haremos. Tranquilidad que lo haremos. Son 25. Ya tenemos unos cuantos, ¿no? Podemos contarlos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5... A ver, no. No, es que no sé contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Este creo que no ha contado. 10, 11, 12, 13, 14 y casi 15. Vale, pues nos faltan 10, 11. Perfecto. Nos faltan unos cuantos todavía. Pero bueno, en cuanto lo hagamos tendremos más 14.000. Lo cual está genial. Y creo que tras hacer eso podría ser el paso para ir a Roma. Creo yo que sería lo suyo, ¿eh? Creo yo que sí, la verdad. Así que bueno, vamos a ver en rodas. Vamos a ir a rodas ya. Creo yo que ya. O incluso esperamos otro turno más. Sí, voy a esperar un turnillo más. Uno más solo. Y dirás, Pablo, ¿por qué reclutas tanto? Tranquilos, porque este ejército no solamente se va a mover en esta dirección. Sino que a lo mejor va a bordear por aquí. O incluso se va a meter en lo que viene siendo esta parte. Aunque eso ya no me mola tanto. Así que creo que va a bordear y va a ir a CIDE. Va a ir a por los Seleucidas, en fin. Así que venga, un turnito más. Y fijaos cómo está mejorando esto en más 20. Más 20 que llegará a 100. Por lo cual este es igual. Y esto está en más 2. Esto tiene que seguir mejorando puesto que lo necesitamos. Por ejemplo, esto sería un buen incentivo para ello. Para esa mejora. Esto también sería un gran incentivo. Pero como veis, estamos perdiendo muchísimos, muchísimos y muchísimos alimentos. Y eso no me mola nada. Y eso es porque lo hemos hecho mal. Creo que deberíamos cambiar y conseguir alimentos. Sí, vamos a cambiar este. Más 10 al orden público. A ver, y este es... A ver, vamos a quitarlo. Perdonad un momentito. Más 8 al orden público. Más 4 a la influencia. Más 10 a la riqueza. Adicto para promover la filantropía. Menos 20 a los costes de conversión. Ah, mira, eso está bien. Vale, pues cuando tengamos esto ya convertiremos este otro. Porque de momento no nos interesa. Y es que estos serían otros menos 4. Vale, creo que este lo deberíamos quitar. ¿Y cuánto nos costaría esto? Tampoco nos costaría tanto. Vamos a hacerlo ya, ¿no? Sí, yo creo que lo vamos a hacer aunque se nos pondría en negativo. Venga, vamos a hacerlo porque necesitamos comida. O sea, no es que la necesitemos de momento. No del todo, porque tenemos 12. Pero es que aquí menos 4 y aquí otros menos 4. ¿Menos 4 o menos 6? Menos 4. Son menos 8. Y ya nos quedaríamos con 4 de alimentos. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que mover la balanza a una zona intermedia o favorable para nosotros. Pero que no sea muy muy favorable. Porque al final habrá un efecto rebote, ¿no? Y será todo lo contrario. Bien, por otra parte, este está listo. Casi listo para moverse. Todavía falta mejorar unas cuantas cosas. Vamos a mejorar, por ejemplo, esto. No. Esto sí. Más 4 al orden público. De más 3 pasa más 4. No me interesa tanto. Esto sería interesante. Es que el problema es la comida, señores. El problema es la comida. Bastión con bastión. No me interesa mucho esto. Y no podemos... Vale. No podemos hacer otra cosa. A ver. Vamos a quitar esto. Que de momento cuesta un montonazo. Y no es totalmente necesario. Y esto creo que va a ser bastante interesante. Así que vamos a pillar esto. Y si podemos... No, no podemos pillar esto. Bueno, son 5 turnos igual que esto. Y esto... Vale. Lo que pasa es que esto no ayuda. Tampoco. Ahora mismo me interesa un poquito más esto. Me interesa más el orden público ahora mismo. Luego intentaré pillar esto. Y luego, si acaso, esto. Ah, mira. Puedo hacerlo ahora todo, ¿no? Pues genial. Pues lo hago. Y ya en el siguiente turno iré a por esta. Y lo tendré que hacer casi, casi. Seguro. Bien. Por lo tanto, ya pasamos turno. Finalizamos. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí Perfecto ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que han habido Bueno, algunos movimientos de los Eleusidas Algunos movimientos también De lo que viene siendo Sardes Por lo cual me viene bien Porque si se va, aunque sea este minúsculo ejército Pues siempre es mejor Además mira cada enfado que tiene Y bueno, pues ya podemos movernos un poco También ha habido algún movimiento de la Confederación Celta Que no me ha gustado nada Pero por lo demás está bien Y estos son unos cuantos Pero nosotros somos mucho más Y supongo que nos dará La... O sea, la victoria Pero con... ¿Lol? Vamos a ver Pero es que esto no entiendo Vale, son Seiscientos y mil Vale No tenía que haberle atacado Es que claro Eso yo no lo sé Vamos a retirada Esperemos que nos ataque Ojalá nos ataque Si no nos ataque Intentaré navegar por la costa Si, la verdad es que pienso hacer eso Y a ver si nos atacan Y si no entrar Pero es que el problema que tenemos Es que no podemos entrar Puesto que En navegación son mucho mejores Y tampoco tengo ganas De... De pillar a un general Para marítimo Porque Entre que Gastaría bastante dinero Y entre que Bastante tiempo Pues como que no No me... No me... No sé No me interesa mucho Vamos a ver aquí en Grecia Que podemos mejorar Si es que podemos mejorar algo Que se ve Que no podemos mejorar Prácticamente nada Lo cual está bien Y está mal A la vez Archivo económico Más 9 de alimentos O sea Pasamos de 6 a 9 A ver esto que es Archivo económico Está aquí Está en el quinto pino Vale De momento habrá que aguantarse Por lo tanto Esto está bien En Macedonia Vamos a ver si podemos mejorar algo Ya sea para la comida o algo Aquí nada Aquí está Eh, eh, eh Aquí sí que podemos mejorar Pero esto no nos interesa E incluso E incluso Lo que nos interesaría Ahora mismo Sería De moler O convertir Esto A otra cosa O incluso De molerlo Pero bueno Tampoco Por uno de comida Tampoco me voy a poner Yo tiquismiquis Y este Por este a lo mejor Sí, ¿no? Menos 5 el coste De reclutamiento De mercenarios Claro En esta En esta localización Y más 1 O sea No me interesa Perder menos 3 Vale Vamos a desmantelarlo Puesto que no es interesante Para nada Así que A desmantelar Se ha dicho Un turno Y tendremos más comida En el siguiente turno Genial Aquí hay que buscar Aquí hay que buscar Un poquito Las cosas Porque es que Si no Se nos van a complicar Bastante Esto Podríamos hacer Lo mismo Con ello Así que Joder con el nombre Y Herápetra Pues lo vamos a hacer También Exactamente Igual Más que nada Porque aquí Tampoco necesitamos Nosotros Es que No sé No sé Y Herápetra Es que puede ser Un buen Sitio No De momento Herápetra La voy a dejar Tranquila Y ya está Vamos a ver Que tal Vamos con Con esa Que me he cargado De la Arisa Era De No De Apolonia Así que Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Por otra parte En la parte De Tracia También Podríamos Quitar Algunas Cosas Pero Ciudad Pozo Minero Esto me da Bastante dinero Pero Que pasa Pues que Son menos Cuatro De alimento Aun así Creo que Bastante Interesante Así que Por lo tanto No voy a hacer Nada Por otra Parte Aquí podemos Expandir Urbe Por lo tanto Lo vamos a hacer Y vamos a Seguir Mejorando Mastos De orden Público Necesitamos Comida Como ya Digo Mastos De orden Público El orden Público Está muy Bien Pero También Necesitamos Comida Explanada De formación También Estaría Bastante Bien Estamos En Polpudeva Y Polpudeva Va a ser Algún También Va a ser Interesante Porque Me gustaría Cargarme Al Reino Odrisio Que no Me acordaba El nombre Por lo tanto Creo Por lo tanto Por lo tanto Creo Que lo suyo Sería Explanada De formación Aunque No me Mole Mucho Pero Creo Que es Lo suyo Templo De Ares Vale Por lo Demás Está Bien Bien Aunque Esto También La mejora De esto A ver Ahora Tenemos Soplitas Perieco Tal Tal Y con Esto Vamos A conseguir Piqueros Periecos Vamos Vamos a pillar Mejor El campo De Entrenamiento Finalmente Más Que otra Cosa Y vamos A ver Que es Lo que Hace Así Que Venga Perfecto Una vez Hecho Esto Ya Podemos Finalizar Turno De nuevo Tengo Ganas De ir A rodas Tengo Muchísimas Ganas De ir A rodas Y por Rende Vamos A intentar Movernos Espérate Que me he Equivocado Claro Es que no podemos Movernos Para nada Tío Bueno Pues nos Quedaremos Aquí A ver Si nos Atacan Que Ojalá Sea Así Pero Es que Como veis Todavía Perdemos Tío No se Muy bien Como llegar A rodas Puede ser Que sea El momento Para Es que No me Mola Tío No me Mola Nada Pero bueno Da igual Vamos a Intentar Conseguir O seguir Con lo Nuestro Pasando De todo Un poco Y esto Sería Muy interesante Pero todavía Nos queda Vale Esto es Muy interesante En Menos 8 Alimentos Y esto Es 9 Alimentos Vale Está Bien Está Bien Aquí Podemos Expandir Urbe Lo cual Está También Bien Y aquí Vamos a quedarnos Con esto Y ya Está Bien Ahora ya Si podemos Finalizar Más o menos El turno Creo yo Porque No hay Más Nada Que añadir Así que Nada No hemos Gastado Prácticamente Todo el Dinero Que nos Han Dado Pero Espero Que haya Servido O Sirva La pena Vale Y terminamos Investigación Completada Lo cual Está Genial Que ahora Veremos Incrementar Rango También Está Bien Vale Ireneo Héroe Vamos a Incrementarlo Pues Y A ver Que es lo que Mejora Madre mía No vea Como está El Irineo Militancia Interesante Acción Militar Menos 2 Al orden Público No me Mola Instrucción Militar Más 30 A la experiencia Conseguida Por las unidades Cada turno Lo cual Si que está Muy Pero que Muy Bien Y creo Que lo voy A hacer Finalmente No No Y no Ya dijimos Que no Muy bien Finalmente Voy a optar Por ello Y luego La mejora Sería Más 60 De experiencia Creo Que está Bastante Bien Y creo Que es Bastante Interesante Creo Que estamos Teniendo Un muy Buen Ejército O Por lo menos Bastante Interesante Y bastante Competente En cuanto A experiencia Y aquí Adestramiento Naval No me mola Nada Disparos Por minuto Para todo Barco Esto está Muy interesante Vamos a hacerlo Ya Perfecto Así que nada Lo hacemos Ya Y ya está Genial Por otra Por otra Hay bastantes Nubes Y Oh Creo que me Falta aquí Algo Puede ser No No puede ser Vale Pues entonces Seguimos Con rodas Que quiero Acabar con rodas Y fijaos Se han largado Que no lo he comentado Se han largado Habido también Otros movimientos Y ahora Sería El momento Perfecto O idóneo Para acabar Con esta Pero claro No podemos llegar A atacarle Por lo tanto Pues Como que no Así que Vamos a ir para acá Y vamos a esperar A que No sé A que nos ataque ¿No algo? Esperemos que nos ataquen Y si no Atacaremos nosotros Si no Tendremos que atacar Nosotros Pero bueno Ya se verá Tiempo al tiempo Tiempo Al tiempo Lo malo Que si atacamos Nosotros Lo malo Es que Tendría que ser Naval Naval Y eso no mola Nada Bien Por otra parte Ya tenemos Bastante más dinero Podemos mejorar Ya por fin Bueno Esto ya lo podíamos Haber mejorado Antes Pero lo vamos A mejorar Aunque El orden Público Está decayendo Otra vez Tío Bueno Aquí mejorará Vamos a hacerlo Porque necesitamos Comida Y Esto de momento No me interesa Porque pierdo Porque pierdo Bastante alimentos Yo creo que De momento Con esto Ya está bien Al menos Aquí en Pesino Yo creo que Sí Yo creo que Está bastante bien En Pérgamo Todo está tranquilo Y aquí Y aquí podemos Mejorar esto No Entonces Diseño de templos En serio Diseño de templos Aunque esto realmente No me interesa Esta ciudad Agrícola No Podríamos cambiarlo Vamos a ver Por qué podemos Cambiarlo Más Más que el que está Me interesa Por lo tanto Vamos a cambiarlo Porque creo que Es bastante interesante Así que bien Pues Continuamos Finalizando turno No hay mucho más Que añadir Aquí Podríamos Pillar otra cosa Aunque ahora mismo No La verdad Pero bueno Como veis La comida está bien Está en 15 Así que No nos tenemos que Preocupar mucho Mientras que no baje De 6 Yo me conformo Así que Una vez hecho Todo lo que Estoy haciendo ahora Creo que me preocuparé Ya más Un poquito más Por lo militar Y por la economía Me declaran la guerra ¿Quién? Vicinia Vicinia me declara La guerra Vicinia creo que Está un poco loca Pero de todas formas Me interesa Que me declare la guerra Así no se la tengo Que declarar yo Así que perfecto Lo que ellos Digan Aceptamos Y veremos Sus movimientos Aquí vemos A contra quien Pues Pues creo que Esto es el momento De algo De algo épico Aunque Está claro Que vamos a perder Sair al ataque Resolución automática Librar la batalla En el campo de batalla Pues lógicamente Intentaremos Hacerlo En el campo de batalla Digo yo ¿No? Así que nada Vamos a ver Que es lo que hacemos Vale La verdad es que No sé muy bien Que voy a hacer Contra este ejército Más que nada Por todos los arqueros Que tiene Lo lógico Es que tenemos Caballería Y podemos intentar Tirar por la retaguardia Del ejército Y así poder Pillar a los arqueros Yo creo que eso Sería lo suyo Aparte de pillar A lanceros Y demás Para poder aguantar Ya que Vicinia tiene Son Unidades malas Supuestamente Pero Oh Interesante Muy Interesante Me atacan Por tres lados Y por tanto Pero porque lo veo Muy interesante Vale Porque me atacan ellos Vale Está claro Está vale Vale Lógico Vale Supongo que me atacarán A toda prisa Y por lo tanto Vale Vale Y por lo tanto No 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 debemos Consentirlo Está lloviendo La lluvia Es buena Para flechas O sea Es mala Para flechas Supongo Aquí vemos Arqueros orientales Puff Madre mía Madre mía Daño de armas 24 O sea Que también Tienen bastante daño Aunque tengan Poca defensa Lanceros Y lanceros Vale Vamos a ver Donde está Su general Así a priori Y el general Está Pues no lo veo Estará aquí Enfrente Supongo No 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 A ver He visto que tenía una de caballería Por lo tanto Tiene que ser el general Aquí está Vale Pues Lo que vamos a hacer es ir A por él Vamos a intentar cargarnos al general En cuanto pueda Vamos a llevar Uno de caballería Aquí Y dirás ¿Por qué Pablo? Para distraer a los demás Bien Vale A ver A ver A ver Aquí hay que ser astuto Astuto como un besugo No Como un besugo no O si No lo sé Vale Es que me van a atacar De este otro lado Por lo cual Va a ser complicado Uh yeah Madre mía Vale A ver A este ejército Infantería Vale Bien Vamos a empezar Tenemos aquí a jóvenes Espartanos Los cuales no disponen De el muro Plita Aquí si disponen De muro Plita Y estos Dispondrán Del muro Diferente Que no me acuerdo Como se halla De picas Eso Falange de picas Vale Bonificación Contra caballería Y masa No sé Que hacer Creo que Creo 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 Que Lo suyo Sería Vale Cerramos Bien Por aquí No podrán pasar También podrían venir Por aquí Y eso es un peligro Pero claro Esto ya sería Demasiado abierto Aún así Vamos a dejarlo aquí Vale Que vienen por este lado Pues lo ponemos aquí Corriendo Y ya está Vale Perfecto Este Agrupado Luego tenemos A este otro Vale Este va a contener Todo ese ejército O parte Eh Todo lo que pueda Porque no va a poder Con todo Porque tienen flechas Y demás Y nosotros tenemos Armadura de 60 Así que Chungo Por otra parte Estos jóvenes Espartanos Creo que podrían Intentar Ir a por estos Así que Venga Vamos a Agruparlos Como pueda Aquí mismo Mientras más cerca Mejor Ahí está Agrupamos Y el general Se va a quedar También por aquí Agrupadito Y estos Oplitas Prieco Pues no sé Se pondrán Yo que sé Aquí De momento Así ¿No? Más o menos A ver Vamos a colocarlo Un poquito mejor Ahí está Y lo colocamos Aquí en oculto Si acaso Ahí está Bien Esta caballería Va a intentar Va a intentar Va a intentar Que estos otros Vayan a por esta caballería Y por lo tanto Se olviden de mi general Y de la fortaleza Y de todo Y estos otros Tienen que huir O sea Tenemos que largarnos De momento A por este ejército Bien Agrupamos Este Está aquí agrupado Y este otro Va a estar aquí agrupado Y este también Vale Este no Este no Este sí Y este también Perfecto Vale Y esta de caballería Pues se va a venir Para acá Para intentar Pillar a este otro grupo Vale No sé Esto va a ir muy rápido Porque seguramente Vendrán todos corriendo Aunque a estos Podríamos intentar Pararlo en esta parte ¿No? Que sería incluso Más sensato Pero claro ¿Qué pasa si lo Son dudas Dudas que tengo Porque es que Me van a acribillar A flecha No sé lo que voy a hacer De momento Creo que lo voy a dejar así Tal cual Y que sea lo que Dios quiera O lo que O lo que Kratos quiera Mejor dicho ¿No? Por darle un nombre Vale Bien Vamos ya a la carga Vámonos ya a la carga Y vámonos para adelante Vale Ahí se mueven Aquí está Voy con vuestro permiso Voy a ponerlo en cámara lenta Para ver un poquito Que es lo que están haciendo Y para empezar Fijaos Tengo Tengo que Ponerme ya aquí A hacer algo O sea Tengo que empezar A moverme Con los caballos Y Esto pues Vendrán Vendrán rápido Bien Por lo demás Estas unidades Están aquí Y este es el general Tenemos que ir a por el general Puesto que sus unidades Aunque tengan muy buena Experiencia Y muy buen rango No La moral Seguirá siendo igual de mala Un poquito mejor Pero tienen mala moral 42 26 O sea Tienen mala moral Bien Aquí Nos estamos colocando Estos dos Se van a poner a disparar A saco ya O sea Venga ya Rápidamente Luego El general El general Mío De momento Se va a quedar Por aquí O por aquí Incluso Y se pondrá En formación Luego Estos jóvenes Espart Estos Perdón Si Jóvenes Espartanos Y estos otros Jóvenes Espartanos Vendrán más Por acá Si Creo que deberían Venir más para acá Y estos otros También más para acá Vale Una vez hecho esto Es que Ojo con el movimiento No sé si debería Llevar a estos otros A ver Y estos otros ¿Por dónde van? Vale Aquí Estamos siendo casi pillados Así que Venga Vámonos 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 Vale Aquí voy a intentar Rodear o algo Venga 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 Venid Pero ¿A dónde vais? Joder ¿A dónde vais? ¿Pero sois un normales? Ahí está Venga Hombre Por favor Vámonos para acá Que Estoy ocupado Con otra cosa Vale Aquí estamos luchando ya Bien Perfecto Perfecto Agrupamos Y disparamos Por doquier Uh ¿Qué cojones? Que viene más ejército Por todos lados Estamos rodeados No lo siguiente Vale Caballería Fundamental Ahora mismo La caballería Que la tení ahí guardadita Y estos están ahí Tranquilitos Venga Es más Esta unidad Creo que la voy a traer también Puesto que los otros Van a tardar Y esta unidad Creo que también debería Traerla Esta unidad de caballería Está empezando a pillar Lo cual me mola Y estos De momento Creo que debería Traerlos más para acá No sé Aquí Vale Vámonos por aquí 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 Así Venga 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 Perfecto Y esta otra unidad Que se venga para acá Genial Este es nuestro general Y está aguantando Lo que no está escrito Así que nada Vamos a por ¿Qué? A por esta infantería Que está Aunque debería ir a por la otra En realidad ¿No? Pero bueno Da igual Vamos a ir a por esta infantería Ya A la carga Vámonos Vámonos Y vamos A cargar Contra Contra esta Contra este proyectil ¿No? Debería Incluso No Debería ir contra la caballería Ya Vale Mientras tanto Vamos Que llegamos Vamos Que llegamos Vale Aquí se nos está yendo De las manos Se nos están yendo De las manos Y no me mola eso nada Vale 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 Bien 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 Hemos conseguido Recuperarnos Es más Están perdiendo Incluso Y aquí Perfecto Venga 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 Podemos 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 Tiquita Casalinas ¿Dónde está mi otra caballería? Mi otra caballería Aquí está Aquí está mi otra caballería Y estos son los arqueros ¿No? ¿Qué son estos? Lanceros orientales Vale Pues no Los lanceros no los queremos Tenemos que ir a por Estos de aquí Así que venga Vámonos para acá Rápidamente Corriendo Están corriendo Genial Y se me cae el auricular Vaya faena Que se me caiga justamente ahora ¿No? Bien Por aquí Vámonos más para acá Y estos Vámonos Para atacar Ya Rápidamente 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 Venga Y estos Por la retaguardia Incluso O para acá No lo sé No lo sé Esta caballería Debería No lo sé No sé No sé Que debería ser Pero bueno A ver Estos como van 32 Vale Lo que sé Es que debemos Ir a por ellos Y estos También Venga 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 Por ellos Por ellos Y estos También Vámonos Vale Estamos aquí Pillando un poquete Vamos a disparar aquí Y vamos A disparar También aquí De momento No, no, no No, no Retiro lo dicho Retiro lo dicho Vamos a seguir Disparando a este Vámonos 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 Esta caballería Podría contra A ver Compañeros Queréis moveros Queréis moveros Por favor Que contra esos Lanceros Como que no podréis Vale Acaba de morir Su general Creo O espero Que haya muerto Su general Y aquí tenemos A caballería Que puede ir Contra ellos Luego Los otros Este por ejemplo Que está aquí Ya debe ir Preparándose Para el festín Vámonos 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 Ahora estos Deben huir Vale Están bien Huyendo No, no, no Están bien Huyendo por aquí Deben huir Deben huir Deben huir Deben huir De todas formas Deben huir Vale Esto están Madre mía Estoy ahora mismo Muy nervioso Que no sé ni comentar Me cago en 10 Y por aquí Vienen más Vale Pues vámonos por aquí Y vamos a intentar Hacer lo que podamos Luego Estos otros No, estos No, estos eran Sí, estos eran Vamos a hacer estos Estos están pillando aquí Genial Y estos tenemos que empezar A colocarnos mejor Y estos otros Igual Estos otros van a ir Para acá Creo yo Venga Moveos Y estos están aquí Aguantando Genial 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 Esta caballería puede Contra estos otros Arqueros Genial Y esto Está pudiendo Perfecto 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 Vamos a disparar aquí Por ese Por ese Flanco Y vamos a cargar Por la espalda Aunque Estamos recibiendo Bastantes tortas Estamos recibiendo Bastantes Bastantes tortas Pero Ojo Que podemos ¿Sí? Podemos Aquí tenemos más arqueros Así que venga Vamos a movernos Para acá Rápidamente Y vamos a movernos Para acá Rápidamente también Estos que carguen Ya aquí Y esta infantería Que se venga Más para acá Y empiece a disparar ¿Por qué? Madre mía Porque vamos a empezar A pillar ahora De una forma Increíble Fijaos todo el ejército Que queda Madre mía Queda muchísimo Muchísimo ejército Y mi caballería Está mal Pero bueno Todavía nos queda Así que venga Vamos a intentar Atacar por la retaguardia Como podamos Sobre todo A esos Proyectiles Que Sería lo suyo O sea Sería lo suyo Por lo tanto Venga Vámonos ya A por ellos Y Esto vamos ya También a por ellos Venga Corriendo Y esto por aquí Por la retaguardia Me pica La oreja Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Más arqueros Por aquí Esto venga ya Para acá Venga ya Para acá Venga ya Para acá Hombre Vámonos 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 Perfecto Y perfecto Muy bien Ahí está Haced bajas Haced bajas Haced bajas Quitaos esto Y matad Matad Y vosotros Volved Volved ya Vámonos Van a venir Por aquí Perfecto Mientras tanto Esto ya han llegado Menos mal Que esto está En cámara lenta O si no No me daba tiempo Imaginaos O sea Es que no me daba tiempo Ni queriendo Vamos a poner Y vamos a reforzar Esa carga Aunque la velocidad Se quede un poco más Corta Pero reforzamos la carga Y eso será Estupendo Bien Por otra parte Estos también Deberían colocarse Ya por aquí Y deberíamos Empezar Aquí A rodear O algo Así que Vamos a hacerlo Bien Mientras tanto Los otros han llegado No Pero están a punto Vamos a poner esto Ya de paso Que como digo Mejora La fuerza de choque Creo Si no me equivoco Así que Venga Vamos a por ellos Vamos 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 Y aquí están pillando Y aquí Van a pillar también Así que venga Que pillen todos Joder Que pillen todos Si señor Si señor Vamos Vamos Ah Se van a salvar Un poquito De esa carga Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a disparar Por aquí A esa infantería Y vamos a A cargarnos Ya A esta otra Perfecto Aquí Que es lo que hay Lanceros orientales No me preocupa Vale Vamos a ir a por esta infantería Y estos otros Van a resistir Como puedan Por aquí Venga A formar A formar Y estos También a formar Por aquí Genial Estos también Van a formar Más por aquí Perfecto Y estos Que sigan Disparando El proyectil Vale El general Creo que se va a ir Más para acá Y fijaos Esta infantería Tiene que pillar Ya Tiene que pillar Vamos Ahí por el flanco 115 Van cayendo 113 Si señor Si señor Más piedras Quien ha dicho Quien ha dicho Que paren las piedras Más piedras Vale Perfecto Y aquí Que tenemos Arqueros orientales Lo que más me gusta A mi Vale Por lo tanto Nos están Lanceros Lanceros Aquí hay que largarse Vámonos 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 O incluso una carga Tampoco estaría mal Ahora que están huyendo Aunque no No me atrevo Porque aún así Ellos son bastante Potentillos Así que venga Vámonos 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 Corred 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 Vale Vamos a avanzar Un poquete Y vamos a ir Hacia acá Vamos a quitar esto Y vamos a ir A por esos Arqueros orientales Venga Vale Tranquilidad Madre mía Como estoy resistiendo Aquí Estos deberían Pillar ya 93 No pillan Por poco Vamos a alejarnos Más todavía Vale Vamos a llevar A estos otros Más para acá Corriendo 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 Y a ver si Vale Se largan Se largan Se largan Para otro lado Así que nada Vamos a continuar Disparando Y masacrando Todo lo que pueda Vale Y esta unidad Sigue Ahí está Si señor Si señor Si señor Aquí tenemos más arqueros No Lanceros Bueno Pues vamos a intentar Hacer todo posible Ahora mismo Y vámonos para acá Ahí está Vamos a cargar también Y vamos a empezar A avanzar Con todo Venga Vámonos Vámonos Vale Vale Tienen que estar cansados Está cansada Está cansada Está cansada Primero se va a llevar Esta carga Pues no Se llevan todas Por todos lados Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Si señor Si señor Espero que tampoco Me reduzcan mucho El número Que va Ya están perdiendo Ya están En retirada Y estos otros Deben retirarse Como bien manda Así que venga Vámonos Y vámonos Que lo importante son Ir a por los arqueros Aquí que hay más lanceros Hay bastantes lanceros Pero muchísimos lanceros Eso es bueno y malo Bueno porque tampoco Que sea una gran unidad ¿No? Pero malo Porque claro Es una buena unidad Contra caballería Por lo tanto Vámonos de aquí Y el general Nada de aquí Y esto Vale Vámonos Vámonos por aquí Vamos a aguantar Ya Corriendo Vámonos Aquí Corriendo Y esta por aquí Ya veremos lo que hacemos Esta unidad Que vaya para acá Porque me están empezando A atacar Y esta otra unidad Que venga también A tapar Esta otra Perfecto Perfecto Madre mía chaval Combate épico No lo siguiente Vale Me sigue disparando El proyectil Pero bueno Vamos a acercarnos más Vamos a irnos Por aquí Con la caballería Y vamos a ver aquí Que es lo que pasa Caballería Tal tal Arqueros Esto que son No hay más arqueros No Lanceros 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 Vale Vale Pues nada Vamos a irnos también Con esta caballería Esta incluso Se podría quedar Pero bueno De momento Está bien De momento Está bien Como está Estos están en retirada Y esto Se le tendría que acabar El proyectil Disparando Están disparando Pero bueno De momento Esto está bien Como está Voy a quitar Lo del fuego A discreción Ya que no quiero Que disparen Por ejemplo A los arqueros Ni nada Porque sé que Con proyectil Con nuestro proyectil Con nuestras piedras No nos vamos a llegar A cargar A esos arqueros Y por lo tanto Desperdicearíamos Esas Esas ondas ¿No? No es interesante Vale Deberíamos Empezar a avanzar Creo yo Deberíamos empezar A avanzar Con estos jóvenes Espartanos Creo yo Así que venga Empecemos a avanzar Y luego Con estos otros Mientras tanto Esta unidad Y esta otra Deben seguir vivas Y esta también Aunque esta Está un poco chunga Pero bueno Vale Vámonos por aquí Y vamos a intentar Hacerle el sandwich Que ellos Intentaban hacernos Bien Por lo demás Vamos a llevar A estos arqueros Por aquí Vamos a llevar A nuestro general Por aquí Aunque se están Empezando a reagrupar Y demás Pero bueno No me preocupa Tampoco mucho Por aquí también Estos van a ir También por aquí Y estos otros Deberían Empezar A avanzar También Así que venga Avanzar Que no se diga Que no se diga A por estos lanceros Son 120 Me está Me está entrando El kage Me está entrando El kage Me ha entrado El kage Me ha entrado El kage Me largo Me largo De aquí Me largo De aquí Y diréis ¿Por qué te largas Pablo? Amigo mío Porque tengo un truco Aunque me están Haciendo bastante pupita Pero tengo un truco ¿Y cuál es el truco? Ahora es el momento De atacar Rápidamente Aunque creo Que debería Guardar Una unidad O incluso Sacrificarla No lo sé No lo sé Bien Este es el truco Y el truco Es este Genial Vamos a ponernos Por aquí Huyen de nuevo Me cago en todo Pues nada Tendremos que avanzar También Y por aquí Esto como va Esto va bien Esto va bien Vale Pues nada Avanzaremos por aquí O mejor dicho Por aquí Con muro plita Y A disparar Se ha dicho A disparar Se ha dicho Vale Están escapando Esos Malditos arqueros Pero no llegarán A escapar Completamente Creo Ah Debemos retirarnos Debemos retirarnos Debemos retirarnos Es más Esto yo creo Que deberían ya Seguir ahí Porque es que no No van a hacer nada Y esto deberían pillar O algo Venga Una buena carga ahí Una buena carga Una buena carga Y Que vuelen Si señor Si señor Por toda la retaguardia Por toda la retaguardia Ahí está Ahí está Y por aquí Que va Por aquí Eh eh Se están colando Pero me da igual La verdad Me da igual Que se cuelen Puesto que no van a conseguir Nada Vamos a por ellos Vamos a por ellos Y esta unidad Venga Venga Si que venga Para acá Esta unidad Vale Hemos ganado La victoria Es nuestra Si señor Al menos En esta batallita Y debemos continuar Supongo Que sus arqueros Seguirán vivos O no O no No Finalmente no Han llegado a huir Con Con Esa otra caballería Que tenía Así que está Bastante bien Vamos a Salir con la caballería Porque ahora No es el momento Es más Bueno El momento es No 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 Vámonos 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 No merece la pena No merece la pena Arriesgarse Bien Tenemos a estos Otros jóvenes Tenemos a estos Otros jóvenes Por lo tanto Vamos a empezar A colocarlo Ya aquí De esta manera Vámonos 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 Y estos Que avancen En la medida De lo posible Que avancen Hasta aquí Ahí está Si señor Mientras tanto Estos están Perdiendo Y Estos otros Sonderos Se van a colocar Por aquí Puesto que No pueden hacer Mucho más Vale Vale Se están Desmoralizando Si señor Y esta unidad Debería ir Para acá Vale Esta unidad También debería ir A masacrar A estos otros Y esta unidad También debería Seguir avanzando Por aquí Así que Venga Vámonos Vámonos Perfecto Perfecto Si señor Si señor Si señor Madre mía Kratóstico no Lo siguiente Kratóstico no Lo siguiente Madre mía Que espectacular Vamos a intentar Vamos a intentar Cargarnos A los máximos Posible Lógicamente Puesto que Mientras más Nos carguemos Menos hombres Habrá En futuras Batallas Madre mía No me imaginaba Que fuese a ganar Eso si Gracias a la ayuda De bueno De la cámara Lenta Lógicamente Por lo menos Al principio Ya luego Ya cuando estaba Esto más o menos Resuelto Con lo del general Eso ya Ya no hacía falta La cámara lenta Pero es que No sé Se me olvidó Quitarla La verdad Así que Bastante bien Bastante bien Y bueno Vamos a ponerlo Todavía más rápido Y vamos a intentar Eliminar a todos Estos hombres Que como veis Tienen muy buena Experiencia Pero como ya dije La moral base Fijaos Era de 31 Estos lancerosos Tienen muy poca Muy poca moral Así que nada Lo dejamos aquí Ahora ya si Abandonamos batalla Madre mía Madre mía Que batalla Madre mía Que batalla Fijaos No O sea 900 900 Contra 2100 Y se han cargado Ellos A 400 Y nosotros A 1400 O sea Flipante Lo hemos dejado Bastante mal Eso si Los arqueros Han unido Rápidamente Es que como ya digo La moral Era bastante Mala Y además El ataque Cuerpo a cuerpo Tenían buena Perdón Tenía buena defensa Cuerpo a cuerpo Pero por lo demás Es que como ya os dije Lo mejor era la unidad Esta de caballería Y tampoco era buena La unidad de caballería Que yo sepa Matar a su general Al inicio Supondrá un duro golpe Para la moral Del ejército enemigo Y así lo hemos podido Comprobar En esta Maldita batalla Madre mía Por si no habéis fijado Fijaos En cuanto Cuanto han hecho Mis hombres Mis unidades Sobre todo Las de caballería Ya que sin ellas Seguramente Habría perdido Esta batalla A lo mejor Si A lo mejor Habría matado También al general Pero yo creo Que no habría aguantado Puesto que Irían a por mi Sondero Irían a por todos Y claro Tienen arqueros Y estos arqueros No irían A no ser que me enfrentasen Y ellos No se iban a enfrentar Cuerpo a cuerpo Por lo que significa Que era Por disparo Y me iban a masacrar Pero bueno Aquí vemos Como acaba de salir El compañero Y Enemigo captura 276 Toma hombre Te lo doy Ni de coña Chaval Ni De coña Vicinia Se ha llevado Creo que un buen palo Me ha declarado la guerra Cuando ha tenido Un buen ejército Bueno Bueno no De mala calidad Pero bastante En plan ruso Bastante Cantidad de unidades Pero aun así Nosotros Somos Esparta Y aunque Nuestras unidades Sean malas Dentro de lo excelente Sean las inferiores Dentro de lo excelente Aun así Podemos con tal Bestialidad de unidades Y eso la verdad Es que ha estado Bastante Bastante Incredible Ball Así que nada Voy a intentar Guardar la partida En cuanto termine Este turno Y Finalizamos aquí Esta gran batalla Y ojo Que no va a ser La última Pero esto ya lo dejaremos Para el siguiente Para el siguiente Que además A lo mejor Incluso le ataco No lo sé Ya veremos En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!